hola buenos días a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y ya podéis disculpar es su vida antes el vídeo sin audio porque una actualización ayer de windows a la noche y por lo visto pues me ha desconfigurado el obs no es la primera vez que me pasa es la segunda vez que me pasa ya esto no sé por qué pero resulta que el micrófono me lo desconfigura se queda como sin ningún micrófono el obs y lo tengo que poner a volver a ponerlo así que ya podéis disculpar por el vídeo anterior vamos a ir otra vez adelante con este bien lo que comentaba pues en el vídeo es que en las últimas horas que hemos tenido en el bitcoin pues han sido bastante buenas hemos salido un poco de esa zona de mínimos ahora está consolidando por encima de esa zona de 33 mil 600 estas últimas horas son bastante estables ha atacado esa zona de 34 mil 200 durante la noche pero bueno no ha podido tampoco continuar con ese avance de momento estamos en fin de semana el sábado empieza tranquilo la pinta que tiene es que intentará avanzar este fin de semana hacia los 35 mil no sé si lo conseguirá o no pero da la impresión de que estamos en una semana importante una semana en la que podíamos acercarnos a esas resistencias y empezar a cambiar un poquito el tono del mercado luego lo veremos en el gráfico de trading view más claramente porque estamos situados por encima de la línea de tendencia bajista claramente otra vez o sea la subida de ayer nos nos saca un poco de esa zona y sólo estamos pendientes de pasar esos 35 mil 922 para iniciar el movimiento un poco más acelerado no como siempre os comento que tenéis hay un link de referido de vainas para abrirnos una cuenta con un 20 por ciento de descuento en comisiones ya sabéis que vainas tiene solamente 0 10 por ciento de comisión y encima con ese 20 por ciento de descuento pues mejor ese descuento además es para siempre así que ahí tenéis el link para abrir esa cuenta con ese descuento no me han preguntado ayer y estos últimos días que si ya tienes cuenta abierta que si se puede poner el descuento no sólo es para cuentas nuevas o sea tendrías que abrir una cuenta nueva y entonces si tendrías ese descuento bien una vez dicho esto no tenemos hoy noticias que comentar porque el mercado tampoco no ha pasado nada interesante desde desde ayer hasta hoy estamos pendientes eso sí durante todos los próximos días de ver si esa ese poder de minado que sea que se ha pagado en china se va resituando en otros sitios nos dicen que es posible que el 40 por ciento de ese poder de minado vaya a eeuu a mí me resulta me resulta extraño que le hayan dejado china esa ventaja a eeuu teniendo como tenían ellos casi el 50 por ciento del poder de minería pero bueno al final a la larga casi es mejor porque así estamos no estamos en manos de un país que puede actuar como una veleta no y decir de repente que que penaliza las cripto monedas y luego que las favorece y estar constantemente con eso pues no no era conveniente yo creo que nos hacen un favor a medio largo plazo solo que a corto plazo pues ya hemos visto que el mercado pues ha sufrido un poco estas semanas pero nada que no que no haya pasado antes lo hemos comentado muchas en muchas ocasiones este tipo de mercados lo vamos a vivir durante bastante tiempo durante todo el periodo en el que estemos acumulando no es algo no es algo que vaya a ser exclusiva de esta temporada no tampoco llevamos tanto tiempo marcamos los máximos el 14 de abril estamos en 10 de julio o sea hemos pasado dos meses y diez días bueno ni siquiera dos meses sí bueno dos meses y un poco más de dos meses y medio sí un poco más de dos meses y medio que no es nada periodos de dos meses y medio como el que tenemos ahora vamos a tener muchísimos a lo largo de los próximos 5 6 7 8 años muchísimos así que es algo a lo que los que lleven poco en el mercado se tienen que acostumbrar porque va a pasar habitualmente no es algo que sea nuevo porque si tuviésemos tendencias alcistas constantemente indefinidas pues subiríamos hasta un millón en poco tiempo no no pueden mantenerse subidas con una pendiente vertical como las que suele tener el bitcoin durante mucho tiempo duran un tiempo y después vienen correcciones de este estilo y movimientos estables como el que llevamos en la zona de los 30 mil 36 mil que duran pues lo que tiene que durar un tiempo no así que nada vamos un poquito a mirar el gráfico en trading view y luego vamos con la salcoin como veis la vela de hoy está un poquito de momento indefinida ha tenido en algunos momentos subidas es decir ha estado rompiendo la vela de ayer de momento ahora está bajando un poco pero lo importante es como cierre una vela positiva en la parte alta del día de hoy implicaría bastante potencial para lo que resta de fin de semana es decir para el domingo y también implicaría grandes posibilidades para esta semana de romper la resistencia definitivamente el hecho de haber salido de esa línea de tendencia bajista en esta zona es bastante claro es bastante clave también clave y claro esto todo esto que está haciendo por aquí es bastante importante pero también sería muy importante y sería definitivo romper esos 35 mil 922 para ya alejarse de esta zona de aquí quizás le cueste luego todavía romper los 40 mil 500 pero ya nos estaría diciendo claramente hacia dónde quiere ir el mercado una vez que pase esos 35 mil 922 y es muy importante el cierre de hoy porque el cierre de hoy puede dar lugar a una semana muy positiva esta semana puede ser muy interesante para lo que ocurra con el bitcoin estamos viendo también que está subiendo la dominancia vamos a ver el gráfico de dominancia eso es porque están bajando las altcoins sobre todo las que tienen bastante peso no no estamos viendo como ethereum está bajando estamos viendo como carga no está bajando estamos viendo como ripple está bajando estamos viendo monedas importantes bajando y entonces el bitcoin está ganando dominancia donde tenemos el gráfico de dominancia un segundito a ver si lo encuentro aquí la dominancia como veis subiendo un 0,6 por ciento lleva tres días seguidos subiendo y parece que poco a poco se está empezando a recuperar vale yo creo que si va a haber un rally importante del bitcoin la dominancia va a ir recuperándose y solamente cuando el rally del bitcoin haya sido lo suficientemente largo en el tiempo es entonces cuando recuperarán más las altcoins no quiere decir que altcoins de segunda fila no se comporten bien porque ya estamos viendo también buenos comportamientos fijaros alfa como sube alicee como sube acro como sube pero en general pues vemos bajadas y en las principales sobre todo como hemos dicho esta subida de dominancia se debe a eso a que las principales altcoins están en negativo contra el bitcoin vamos con con las altcoins ya one inch como veis está bajando hacia la zona de soporte de los 7.339 en esa zona debería buscar suelo y empezar otra vez a pensar en rebotes hacia 8.542 Aave está consolidando haciendo una especie de banderita de la que no debería tardar mucho en arrancar a romper esos 9.440 cardano como decíamos sigue bajando tercer día seguidos fijaros en el gráfico es un gráfico calcao calcao al de ethereum doble máximo con un segundo máximo por debajo del anterior ruptura de la línea entre los dos máximos aquí recuperación y vuelta otra vez a acercarse a esa línea está haciendo exactamente lo mismo que ethereum lo mismo fijaros vamos a ir con ethereum luego ya si lo miramos ahora nos lo saltamos luego pero lo miramos ahora gráfico similar máximo máximo inferior ruptura de la zona entre máximos en este caso se estuvo más tiempo por debajo recupera en este caso recuperó un poquito más y cae en este caso está cayendo un poco más pero está igual de cerca de esta zona que cardano igual o sea ha tenido alguna pequeña diferencia es decir aquí cardano estuvo dos días por debajo tres solo recuperó en este caso estuvo más días cardano recuperó menos no llegó a subir tanto esta si subió más cardano se está desfondando muy suavemente ethereum está cayendo un poco más rápido pero al final para llegar al mismo punto está a una distancia muy pequeña del soporte igual que está cardano comportamiento idéntico idéntico está prácticamente a la misma distancia aquí cae menos aquí también subió menos aquí hasta un menos tiempo por debajo en el otro hasta un poco más pero al final son gráficos que casi casi son iguales acro un 6% de subida que parece que está empezando a remontar ya veis que los últimos días son optimistas si superase en la zona de los 70 pues podría tener una subida hasta la zona de 79 quizás algorán cae otra vez al 2600 que es zona de soporte en teoría debería aguantar ese nivel alice también tiene subidas interesantes estos últimos días bueno la estamos siguiendo un poco alfa vuelve a subir decíamos ayer que esa vela nos estaba indicando que no tenía ganas de caer mucho y que posiblemente volvería a ir a por los 2.836 de momento se ha frenado en la primera resistencia que son los 2.470 vamos a ver cómo continúa el día si el día mejora un poco porque las algo bien estar un poquito mal hoy si el día mejora un poco entonces alfa podría seguir subiendo atom también buena pinta técnica el hombro cabeza y hombro que comentábamos ayer bueno ayer que comentábamos varios días este sería el hombro la cabeza y esta parte de aquí sería el siguiente hombro no y parece que está queriendo ya romper esa zona para ir hacia la zona de 4722 es decir sería un poco el objetivo en el corto plazo audio sigue también un poquito flojo pero por encima de la línea de tendencia y desde ahí debería empezar a rebotar de nuevo avax también está haciendo una consolidación y un posible hombro cabeza y hombro invertido esto sería el hombro la cabeza y aquí le quedaría el siguiente hombro que le llevaría pues posiblemente a 46 mil 342 a xs continúa súper fuerte casi se ha multiplicado bueno casi no se ha multiplicado por 5 desde esta zona de aquí desde que rompió la línea de tendencia van está frente a la resistencia de los 19 mil 659 de momento no la puede romper pero en el momento que salte podría ir hacia los 25 mil 47 básica tensión token se está comportando muy flojo más flojo que otras monedas con lo cual no nos gusta las que se comportan flojo hay que irlas descartando por lo menos en el corto plazo bim parece que está haciendo un suelo y que quiere arrancar ya lo intentó el día 7 fracasó y lo vuelve a intentar ahora bel también está en una zona en la que debería empezar a rebotar vaina es una caída del 1% estos últimos tres días anda merodeando esa línea de resistencia no ha sido capaz de situarse claramente por encima pero tampoco parece tener mucha presión vendedora cake también retrocediendo bastante pero también haciendo una figura muy similar a un hombro cabeza hombro invertido con lo cual podíamos tener buenos movimientos los próximos días chr recuperando ayer comentábamos que podía ir hacia la zona otra vez de los 556 parece que va bien de momento chilis también comportándose bien aunque el comportamiento es muy errático porque después de la subida que tuvo el día 8 cerrar tan mal como cerró y la caída que llegó a tener ayer que le llevó otra vez hasta los mínimos pues está siendo un poco ya os digo errático ese comportamiento con paun también rebotando un poco aunque de momento es muy poca cosa pero eso favorece un poquito lo que decíamos sobre ave que posiblemente sea una consolidación para volver a subir coti sigue muy mal o sea que está también es otra de las que como con básica tensión toquen tenemos que descartar ya lo veis ahí bajando de nuevo tercer día seguido de bajada ctsi sí que parece estar haciendo un suelo en esta zona ha intentado subir pero el día no es propicio y por eso está corrigiendo un poco pero da la sensación de que tiene ganas de moverse un poco al alza das en cambio pues continúa bajando no termina de comportarse bien del todo digibyte otra que se ha quedado muy atrás que no la veo mal pero ya sabemos que en otras ocasiones ha pasado también que era de las últimas en reaccionar al alza cuando el precio se había ido hacia abajo día un 2,34 por ciento de descenso también yendo un poquito a consolidar esa zona no seguramente pues para continuar con las subidas pero más adelante cuando el mercado esté un poquito mejor dos continúan la zona de soporte en teoría es una buena zona pero es otra de las que está retrocediendo últimamente y que está favoreciendo que el bitcoin recupere dominancia el ron también corrigiendo posible caída a 2.488 aunque tampoco es muy seguro que él vaya a llegar justo a tocar ese nivel aunque si lo tocase sería un buena una buena zona de compra en j 3% de subida se sitúa de nuevo por encima de 3.791 se ha comportado muy bien desde que rompió la línea de tendencia bajista también tiene una figura de hombro cabeza a hombro aquí como veis en este caso ya está superada y por eso está subiendo muchas están haciendo suelo ya estáis viendo que se están comportando bastante bien y os ha vuelto a caer a la zona de soporte de 2178 vamos a ver si aguanta en esa zona o todavía necesita alguna corrección adicional bueno es serio ya lo hemos visto cayendo un 167 por ciento no tiene muy buena pinta de momento red comportándose muy bien ayer decíamos que daba la impresión de que quería ir a por los 877 y así ha sido ha ido a por ellos y ahora mismo está por encima ligeramente vamos a ver cómo cierra la vela porque sería muy interesante que cerrarse por encima grt volviendo a caer pero no termina de ir hacia el soporte de los 1826 parece que tiene ganas de rebotar antes se acercará todavía igual un poquito más pero no sé si llegará a tocarlos porque bueno es demasiado claro tocar ese nivel sería demasiado claro normalmente no suelen dejar las cosas tan claras y cp sigue bajando de momento no reacciona tiene que superar los mil 511 hasta que no supere esos niveles no hay nada que hacer y cx también bajada fuerte después de la subida de antes de ayer está haciendo también una figura de vuelta parece pero todavía podría caer un poquito más igual a la zona de 2640 y otra un 1% de retroceso también tercera tercera vez la seguida cayendo no termina de reaccionar está claramente por encima de la línea de tendencia bajista pero hay veces que también cuesta salir de ahí no quizás otra vez hasta que no rompa los 2600 no haya movimientos interesantes acaba retrocediendo también parece que quiere buscar apoyo un poco más abajo una zona buena sería los 11 mil 775 cómodo un gráfico bastante interesante sube hasta la resistencia está empezando a hacer una banderita y si salta esa zona puede tener una subida importante no tiene una resistencia muy fuerte hasta la zona de 3920 el que esté cercana lejana así que tiene alguna otra por aquí un poco más abajo en la zona de los 2900 3168 y alguna zona un poco por aquí arriba también en la zona de 3650 más o menos pero aquí en el corto plazo la más cercana son los 3900 más o menos o sea que tiene bastante potencial si salta por encima de esos 2436 kiber network cayendo incluso por debajo de los 4.485 vamos a ver cómo cierra es importante ksm también corrigiendo estos últimos días el link tampoco termina de comportarse bien vuelve a caer a los mínimos se sitúa por debajo de la línea de tendencia que teníamos dibujada y lo normal es que intentase recuperar esa línea al cierre pero si se queda así pues la cosa pues se demora más no el repunte que podía haber tenido litecoin se sigue desangrando va poco a poco hacia abajo y parece que se acelera incluso los movimientos bajistas este gráfico vamos a verlo luego también en ripple porque está muy similar maná subiendo al rebufo un poco de lo que hace a xs como decíamos estos días se había contagiado un poco y como está subiendo hoy otra vez pues maná también subiendo la que está muy mal es matic que está a punto de perder un soporte importante que son los 3087 no la veo muy bien a corto plazo maker también cayendo un poco debería empezar a recuperar también igual que está haciendo compound y también con la pinta que tiene ave pero en este caso está con un poco peor pinta maker y vamos a ver qué pasa no quienes de las quien de las tres lleva a la voz cantante y quién es la que marca el ritmo nano otra vez retrocediendo no termina de reaccionar el gráfico es muy similar al que tuvo en esta zona de aquí fijaros que esta zona es muy similar a esto que está haciendo aquí a todo esto muy similar también venía de una caída aquí también venía de una caída se tuvo se estuvo mucho tiempo ahí como parada después reaccionó un poco volvió a caer a la zona es decir aquí podría volver a hacer lo mismo subir volver a caer para después sí que tener un despegue ya un poco más serio eso es lo que hizo en otras ocasiones no nier también en una zona que parece ya suelo otra vez como un doble suelo lo que pasa que todavía podría caer un poco más porque la línea está un poquito más abajo pero no sé la vela de hoy no parece querer caer más neo también ahí está justo en la línea de tendencia no sé si está justo encima o o justo un poco por debajo o no sé está justo ahí y vamos a ver los siguientes días a ver hacia dónde se sitúa así se sitúa por encima pues intentará ir hacia la zona de 1250 si se mete otra vez por debajo se irá otra vez a los mínimos o sean también cayendo otra vez hoy no termina de arrancar aunque la zona en la que está es también bastante interesante y la figura que está haciendo es también posiblemente un hombro cabeza hombro pero todavía no está confirmado y necesita reaccionar desde la zona en que está o gn también bastante bien recuperando esa o queriendo recuperar esa zona de los dos mil ochenta y cuatro si lo consigue podemos tener unas subidas interesantes en el medio plazo kutum también otra vez en la zona de soporte de los mil novecientos veinticuatro ahí debería empezar a hacer un suelo y a girarse de nuevo al alza para pasar de los dos mil doscientos y continuar con él con la recuperación rift sigue parada en los 45 de momento tampoco reacciona y no nos da ninguna pista de hacia dónde va a ir principio está estable nada más sol me da la sensación que le pasa como a como a matic está ha subido mucho en el corto plazo quizás los precios han ido muy rápido para para los fundamentales y se está estabilizando un poco en esa zona con posibilidades de corregir corregir o bien en el tiempo es decir estarse mucho tiempo por estos niveles o caer en el precio para que otra vez llegue a unos niveles interesantes de tafuel un 3% de caída que parece que vuelve a retomar el movimiento bajista de tales sigue también a puntito de romper los soportes y acercándose mucho al nivel que comentábamos cuando estábamos en los techos esa zona de 16.000 como change sigue muy fuerte también con posibilidad de llegar hasta esta línea roja que tenemos aquí que más o menos pasará por los siete mil 700 en los próximos días todo depende de cuánto tiempo tarde en llegar tron sigue desangrándose o goteando a la baja como hemos comentado también en light coin y como veremos también en ripple un fi tampoco tiene fuerza para salir rebotando desde ahí en teoría debería pero podría tirarse aquí todavía cuatro o cinco días antes de empezar a subir no se sabe uniswap también perdiendo un poco la buena pinta que tenía pierde un poco la tendencia que llevaba estaba subiendo más o menos así en esta con esta inclinación y vemos como aquí rompe esta línea y parece que va a buscar apoyos en niveles inferiores bett también en los mínimos y con mala pinta porque si pierde esa zona pues las caídas pueden ser fuertes wabi que la solemos mirar también está en positivo pero tampoco nos dice gran cosa desde que tuvo esta caída brusca después del pampeo el día 20 de junio pues no parece que todavía haya tocado fondo one chain sigue cayendo también empeora un poco la situación yo me esperaba hoy mejor comportamiento en este caso waves lo mismo también empeorando un poco el gráfico con la vela de hoy y el comportamiento tampoco es el que yo me esperaba para el día de hoy en general están empeorando bastante las algo y ni dependerá de cómo cierren estas velas al final del día de hoy que tengan un mejor aspecto o no porque si si terminan como están ahora hay muchas que no tienen buena pinta como estas que acabamos de decir no one chain waves bueno y las que hemos comentado antes de cardano cd y un light coin ripple que la veremos ahora no tiene muy buena pinta de momento se en también un poco gráfico un poco feo puede cambiar todo al cierre lo importante es la vela de cierre no como van ahora para tomar decisiones es mucho mejor a la noche que ahora estelar también bastante mal como veis otra que se está desangrando otra vez en los mínimos sin sin ni siquiera intentos de recuperación de esos 780 monero que se comporta bien siempre a contra tendencia o normalmente suele comportarse mejor pues también vemos cómo está subiendo un poquito hoy día negativo y monero subiendo poco a poco se acerca a esos 6.700 otra vez ripple aquí la vemos como poco a poco se va desangrando y va acelerando esa caída igual que light coin bueno igual que el light coin igual que estelar igual que alguna otra que hemos visto ya me han preguntado por y griega f y como veis tocó una resistencia en los 1.06 y parece que se va un poco para abajo como casi todo el mercado zetas bueno bajando muy poquito un 0 67 por ciento le ayuda a que monero esté en positivo cílica también baja aunque no es mucho un 181 por ciento está casi en zona de mínimos en esa zona debería empezar a rebotar y si lo consigue y supera los 251 eso sería un doble suelo y zrx que haya tenido comportamiento muy bueno estos últimos días se frena un poco retrocede y consolida un poco esa zona seguramente para volver a subir es de las que está en con un comportamiento más positivo y es de las que tiene más opciones de subir los próximos días si el mercado se pone un poco optimista y nada vamos a terminar con el bitcoin como siempre volvemos otra vez al gráfico aquí lo tenemos 33 33 mil 611 la vela todavía pues no es positiva sigue estando ahí un poquito estancado vamos a ver el gráfico en horario también está claramente eso sí por encima de las líneas o sea que roto está esa zona no está rota desde el domingo sólo se está apoyando en ella lo que pasa que la línea pues cada vez está más abajo y por eso se va apoyando en niveles inferiores pero en cualquier momento se despega de ahí y en cuanto rompa los 3 los 35 mil 922 adiós a esas líneas de tendencia ya nos podemos olvidar de ellas y el mercado empezará a recuperar paulatinamente en el gráfico horario como os digo parece que está un poco consolidando esos niveles que consiguió ganar la noche mientras no pierda la zona de los 33 mil 400 seguirá estando bien no habrá ningún problema y lo normal sería ir hacia esta línea verde que tenemos dibujada que son los 34 mil 400 eso sería lo normal para la jornada de hoy si cerrase en ese nivel sería óptimo para la vela del domingo y para iniciar una semana bastante positiva seguramente así que bueno eso es un poco el análisis de hoy espero que os haya gustado al que le haya gustado que dé un like compartir en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego vamos a ver